Poco a poco estuviste con nosotros, al menos más con mis hermanos, pero yo también me sentía parte tuya, porque no, sin conocerte bien. Mamá era una chica muy sencilla, llegaste a mi casa también, conociste mi casa, mi humilde casa, y para qué. Sé que la partida es muy difícil, porque cuando encuentras gente buena, se extrañan mucho. Estuve lejos también yo, había gente mala, buena, pero cuando tú te encariñas con unas personas que realmente son parte de tu familia, se siente, y yo también, siendo tu partida, Carmina. Sé que vas a estar feliz al llegar ahí a tus padres, tu hijo, pero contigo, contigo se van nuestras alegrías, como dicen todos acá, al menos el profesor. También, cuánto hay que agradecerle. Por eso, traemos este presente en nombre de nuestra familia, aquí se va, en esta pequeñez, como te conocimos. Muchísimas gracias, y que tengas un buen viaje, que Dios te premiará porque eres una linda persona, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Camila. Buenas noches. Yo, a pesar que he tenido poco tiempo también, pero yo pertenezco años a la Casa de la Cuentura. Te acuerdo. Cuando todavía era soltera. Y en poco tiempo que te he conocido, siempre cuando te encontraba Camila, o en la de Camila, por donde... ¿Quién no la conocerá Camila? Bueno, y te he conocido acá, ¿no? Poco tiempo que también ya te he visto yo acá, siempre, en las reuniones acá. Para mí ha sido como una amiga más, que te he conocido. Más bien te deseo muchas felicidades en tu viaje. Espero... Espero que, como se ama, que nos lleves en tu corazón a todos nosotros, así como nosotros te vamos a tener presente. Y te hago este pequeño regalo, este pequeño regalo, pero... pero el corazón es muy grande para ti. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, ya está. Bueno, es que lo hará en el transcurso de la conversación que vamos a tener. Bien. Vamos a... a degustar. hemos tenido un preparado por las manos de silencio violeta violeta castiga para reunir a costa chero bueno, pues todos ustedes vamos a descargar un plato para que nos saboremos ustedes por esta noche grande que siempre vamos a recordar y que nunca olvidaremos ya por aquí gracias